La unidad antidoping está realizando pruebas de alcohol en aliento y también estamos realizando pruebas para cocaína, para marihuana, en algunas ocasiones. Lo más frecuente es que estemos realizando pruebas de alcohol en aliento, ya que es lo que vemos que ha subido un poquitito el consumo de las bebidas alcohólicas. Una persona que ha salido con conducción peligrosa. ¿Con cuánto, doctor? 435. ¿Lamentable este tipo de personas? En realidad sí, ¿verdad? Porque eso quiere decir que hay muchas personas que a pesar de que se les está enviando el mensaje de no consumir bebidas alcohólicas cuando conducen, pues continúan ingiriendo bebidas alcohólicas. Gracias por ver el video.